Pequeñita ven a mi Con ella fui al cine un día Pero muy pronto me olvidó Compré palomitas Y cuando regresé con otro cuate estaba ya Pequeñita ven a mi Pequeñita ven a mi Pequeñita ven a mi Quiereme ya Ay no se hace así ven por favor Pequeñita no seas como tu hermana fue Cuando una carcacha tuve La volví yo a invitar Llegué a donde estaba Y la vi que se alejaba En un Cadillac azul Pequeñita ven a mi Pequeñita ven a mi Pequeñita ven a mi Quiereme ya Ay no seas así ven por favor Pequeñita no seas como tu hermana fue Pequeñita ven a mi Pequeñita ven a mi Pequeñita no seas como tu hermana fue Pequeñita no sea como tu hermana Pequeñita no seas como tu hermana fue 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 Peque militares de todo mundo más.